Buenas tardes, a nombre del ingeniero Raúl López Ramírez, presidente municipal constitucional y de su servidor José López García Lleón, secretario municipal del municipio de Totónico de Tula, les quiero informar por este medio que nuestro estado se encuentra en semáforo rojo y en fase 3 de la contingencia por el COVID-19. Por lo que les pedimos, los invitamos a no bajar la guardia. Son dos semanas determinantes y quiero comunicarles, informarles que en el caso especial de nuestro municipio se ha incrementado de forma considerable el número de contagios. Hoy, 4 de junio, tenemos 30 casos confirmados. Por esta razón, seguimos las medidas e indicaciones emitidas por parte del gobierno federal y gobierno estatal. Les pedimos de manera benéfica cuidarse y mantenerse en casa. Muchas gracias.